Hola como están mis queridos amigos y bienvenidos y bienvenidos una vez más y pues bueno pues empezamos con un con un problemón que ya lo había visto y ahorita les vamos a decir ya habíamos terminado lo que es la guerra que teníamos con nuestro vecino antes de iniciar y decirles colegio de nuestro error te pido que te suscribas que actives la campanita que compartas en vídeo y aparte que comentas porque también vamos a seguir regalando corazoncitos corazoncitos a las primeras 60 personas que estén ahí apoyando oigan somos una horda se me olvidó cambiar el tipo de gobierno porque la horda pues pues no 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 genera nada tenemos que ser monarquía y pues tenemos que ser un imperio pero este imperio requiere de mucho dinero 14.000 15.000 cosa que no tenemos ahorita y estamos a merced de todos estamos a merced de todos ahorita entonces hay cañón ala 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 tenemos rebeldes tenemos rebeldes ala 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 qué pasó qué pasó y no tenemos dinero no tenemos dinero bueno pues ni modo ni modo ni modo ni modo seguimos sin tener rebeldes y pues como les decía se están poniendo las cosas bien pedas en este imperio y y como les digo pues un error fue un error saso no haber cambiado el tipo de gobierno mientras teníamos la oportunidad fue que ahora sí que fue un error que pues ando viendo si lo reiniciamos otra vez porque pues esto se va a poner bien feo y este y pues sí quiero que me digan qué opinan porque no tenemos ni dinero para asimilarlo no tenemos dinero o sea estamos en bancarrota este imperio no duró ni tres capítulos no duró ni tres capítulos qué bárbaro todavía falta que se nos revelen más así que pues vamos a ver qué tal nos va con esto y que ustedes me digan qué opinan porque ahí como quiera pues no creo que pase algo verdad pero como quiera estamos recuperando las zonas importantes digo ya lo tenemos controlado pero no tenemos dinero para asimilar y nuestro gobierno está destrozado totalmente destrozado totalmente ahí está pero como quiera pues estamos esperando lo peor porque se me hace que acá va a haber más rebeliones y pues ya no nos falta que nos ataquen que nos ataquen F F por el por el imperio mongol que nos aborazamos completamente y no nos dimos cuenta de de lo que realmente necesitábamos como imperio mira pues si van a van a seguir los rebeldes los rebeldes van a seguir y se me hace que no voy a mover tantas tropas se me hace que no no me conviene mover moverlas todas porque si no vamos a tener nada de dinero vamos a tener nada de dinero y pues mejor irnos preparando por esto porque si se va a poner horrible y ya le bajamos ya le bajamos todo o sea ya teníamos arriba los impuestos somos el tercer país de la zona pues más grande hay una rebelión hay muchas rebeliones porque obviamente no tenemos cómo estabilizar esto no tenemos cómo estabilizar esto y lo más seguro es que sigan sigan las rebeliones estamos a merced de cualquier país que venga y diga venga yo me animo venga yo me animo a esta otra vez no hombre hasta hasta salen de más hasta salen de más no puede ser no nos podemos ni recuperar de de una una rebelión y vienen todas vengan vengan no nos podemos recuperar de nada porque luego se pone feo todo ahí está muy bien muy bien pues ahí estamos está cayendo tantísimo el imperio pero pues la gente tiene un 52% de felicidad es que les había subido demasiado el pues ahora sí que por los impuestos otros más rebeldes híjole esto se va a poner cada vez peor vamos a tener que andar mandando nuestras tropas al centro porque están muy alejadas están muy muy alejadas y a pesar de que ya nos recuperamos las rebeliones todavía siguen todavía no van a seguir las rebeliones no sé si esperarme a llegar a los 15 mil y cambiar de gobierno al menos al menos cambiar de gobierno o pues si no empezar de nuevo yo pienso que lo ideal sería mejor empezar de nuevo ahora sí que porque sí miren lo ideal sería empezar de nuevo lo ideal sería empezar de nuevo aún así estamos ganando porque pues si asimilar esto va a estar muy cañón vamos a ver cuánto nos va a costar hacerlo uno por uno pero pues ahí vamos ahí está pues ahí con lo que se pueda porque va a estar cañón esto pues seguimos poco a poco poco a poco porque esto esto para empezar esto se tiene que cuidar ahí va poco a poco poco a poco poco a poquito otros más rebeldes híjole pero ahí vamos seguimos batallando seguimos batallando pero bueno pero bueno venga poco a poquito unas provincias más venga venga si se puede si se puede si se puede hemos hemos tenido peores guerras así que no pasa nada no pasa nada señores no pasa nada ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos venga estamos tratando de se suspenden las relaciones diplomáticas de la de la mingue de la mingue de la mingue pues es que esto ya no me gustó van a ser mínimo 30 30 18 turnos necesitamos ser amigos de alguien de alguien de alguien esto se pone cada vez más feo mejorar relaciones porque esto cada vez se pone más horrible vamos a ver cómo van la estabilidad bueno estamos viendo que al menos al menos este ya se está haciendo todo verdecillo y pues como les decía ya tenemos un poquito de dinero vamos a cambiar nuestro tipo de gobierno por monarquía ahí está imperio mongol ahí está que de hecho nos tiene que dar algo bueno muy bien muy bien ya somos imperio que esto lo habíamos regado hace mucho tiempo lo debimos de haber cambiado desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo pero no lo hicimos no lo hicimos no lo hicimos y pero bueno nos han nos han dado la salvada de nuestra vida y a pesar de que en casi mira casi 13 minutos no hemos hecho casi nada en sí sí hemos hecho algo o sea hemos tenido rebeldes y pues cambiamos nuestra forma de gobierno ya somos el imperio ahora sí oficialmente ya somos imperio oficialmente ya somos imperio no me está gustando cómo se está comportando la dinastía Ming porque va a ser una acogidera horrible va a ser una acogidera horrible cuando decidamos expandernos porque sí esto va a estar horrible 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 y ellos tienen que ser nuestros amigos pero no quieren mejoremos relaciones porque tienen menos 59 y a lo mejor van a querer hasta algunas tierras algunas tierras pero bueno pues ese era el problema chavos el problema es de que no me había fijado que éramos horda y hasta apenas ahorita me estoy dando cuenta de eso así que pues las cosas se van a poner bien feas ahora que pues la dinastía Ming esté más grande que nosotros pero pues ya bajamos ya bajamos de nivel pero al menos al menos pues ya somos imperio ya somos imperio que era lo que pues nos faltaba era lo que nos faltaba realmente porque con horda no podíamos producir nadísima y la inestabilidad pues bueno va a ser nuestro pan de cada día así que prefiero yo gastar un poquito para asimilarlos y pues ya olvidarme de esa de esa inestabilidad que es la que nos ha pegado bastante como verán nos hemos estado miren puro rebeldes rebeldes en donde no tiene que haber nadie rebeldes en donde no tienen que haber nadie pero bueno pero bueno ahí está el imperio aquí le dejamos al menos cambiamos cambiamos nuestro tipo de gobierno que es algo significativo asimilamos demasiado luchamos contra rebeldes y pues la dinastía Ming al parecer como que como que nos quiere bueno no nos quiere pero tenemos que mejorar relaciones porque es menos 56 y necesitamos ser amigos de otros necesitamos ser amigos de otros porque esto se va a poner bien gacho y nadie quiere ser nuestros amigos por lo mismo porque como nos estamos expandiendo yo digo que después vamos a estar agarrando pues ahora sí que mucho terreno acá arriba porque vamos a poder colonizar y yo digo que pues podríamos colonizarlos por arriba aunque no sé no sé sería lo más lo más común que nos pudiéramos colonizar para arriba pero me da me da miedo la dinastía Ming que algo pueda hacer por nosotros porque pues si se está poniendo muy muy grande y nadie la está parando entonces pues regálame un like suscríbete si no lo has hecho ya vamos a llegar a los 16 mil agradezco demasiado y bueno pues acuérdate de activar las notificaciones comenta si te gustó y nos vemos en la próxima hasta luego